El Ministerio de Educación celebra la llegada de vacunas contra el dengue para personal esencial y lamenta la pérdida de aquellos docentes que murieron por esta enfermedad. Esto es muy importante, nosotros seguimos en estos momentos con todas las acciones necesarias de prevención. Este fin de semana en varias escuelas se hizo fumigación, ahora estamos sacando de la farmacia oficial 100 bidones con citronela para llevar a las escuelas que más lo necesitan, con la idea de llegar a todas, pero esto de la vacuna es fundamental, especialmente para estar preparados ya para el próximo verano. ¿Cómo están los índices, Ministra, de ausentismo, tanto docentes y de alumnos en relación a esta epidemia? ¿Se acuerdan que yo les dije y se amesetó en un más o menos 7% de docentes, 5% de alumnos quedamos ahí? Nada más que bueno, para nosotros es terrible perder cualquier vida, esto ha sido lamentable, nos ha ocurrido de docentes, de psicólogos, de personal que está en el área de educación y bueno, es un duelo tremendo, así que permítanme decir desde aquí a las familias y a los colegas docentes que los conocían, que trabajaban, que formaban equipo, que lamentamos muchísimo y le mandamos nuestro apoyo, nuestro pésame, ¿no? Acompañamos esto, damos condolencias desde el Ministerio de Educación.